Dicen que se ha formado tremendo juntor Dicen que se ha formado tremendo juntor Con el quinto y la tumbadora en el barrio de Pilar Todos los rumberos buenos se tendrán que destacar Unos cantan, otros bailan, otros tienen que tocar Sana alegría del barrio Vámonos a Guarachía, en el barrio de Pilar La fiesta va a comenzar Fuma, tabaco, coco en el café, dame el compuesto para beber Fuma, tabaco, coco en el café, dame el compuesto para beber Saludamos a la gente brava del barrio de Pilar En el barrio de Pilar Que suena la ruta, monato, vamos a Guarachía En el barrio de Pilar Lumerito, lumerito, vamos a Guarachía En el barrio de Pilar Que suena el quinto, monato, vamos a Guarachía En el barrio de Pilar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!